Un sismo de 4.6 grados se registró a las 10 y 52 horas, localizado a 18 kilómetros al suroeste de Tonalá, Chiapas, tuvo una profundidad de 97 kilómetros, sin embargo, las alarmas sísmicas en la capital chiapaneca no se activaron, este fue levemente percibido por la población capitalina. Cabe destacar que son aproximadamente 15 municipios en Chiapas que cuentan con alarmas sísmicas el cual permitirá saber con anticipación la presencia de un movimiento telúrico a fin de que se puedan tomar las medidas preventivas necesarias. Te puede interesar, así será el despacho en Palacio Nacional de AMLO en Tuxtla, a pesar de que existen siete puntos en donde la alarma debería activarse, en esta ocasión no lo hizo. Es de destacar que el estado de Chiapas ocupa el segundo lugar con mayor actividad sísmica, el primer lugar es para Oaxaca y el tercer lugar lo ocupa Guerrero. La zona sureste del país es en donde se perciben los mayores movimientos telúricos debido a la interacción de tres placas tectónicas, Coco, Caribe y Norteamérica.